¡Fuera este! ¡Me da zanbomba! ¡Lipigao, eh! Tentando escuchar a donde esta el tío, de fuera ¡Buenísimo! ¿Este esta de 2? Sí, bueno amigo, bueno. ¡Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsich! ¡Amigos! ¡Tenemos un nuevo élite! ¡Eletle! ¡Que no se que ha dicho! El élite de Jaeger Guardián de la exosfera Vemos a un élite, vemos a un Jaeger Volando por el espacio, bueno Volando, flotando en el espacio Mientras pega tiros de un lado para otro, le tiran Cohetes, no se que, no se cuanto. ¡Amigos! Vamos a comprar este élite que cuesta actualmente unos 1800, si tienes todo El tema del pass y esas cositas que te dan Un porcentaje de descuento, te cuesta 1620 Así que, vamos a comprarlo Comprar con créditos, confirmamos la compra Todo listo, vale, equipar Se equipa automáticamente, me estas diciendo Osea, en serio, no tengo que ir yo manualmente A cada uno de ellos De verdad, no es una broma A ver, ahora quiero ir a verlo, no me fío, eh ¡Que se ha puesto de verdad! Joder, apenas le he costado de R6 casi 10 años Que fuerte, que fuerte la verdad Joder, gracias, wow, no me he engañado, estoy muy contento, eh Osea, no sabía de este cambio, la verdad Nunca me había parecido esto como tal Como bonito, ¿no? Unas alas aquí El casco ahí, bien potente La verdad que está guapo También he visto opiniones De este élite que le hubiera pegado mucho más A Yana, y es cierto, vale, por el tema del lore De Yana y todo eso, pero Bueno, Jaeger, bueno, tenemos aquí Al cabezón, y esto es, mira Bueno, para los veteranos de Rainbow Siege Este fondo de aquí, que ven de reflejado Le será muy familiar, vale Y es que antiguamente, si bugueaba el menú Mejor dicho, el fondo de los agentes Si aparecía el garaje real de alguien No sabemos realmente de quién es ese garaje Pero este lleva en el juego años, vale Por eso se ve aquí, como veis Un garaje en el que se reflejan coches y todo eso Tenemos aquí el uniforme Está guapo, la verdad, está guapo, está guapo Está bien chulote, la verdad, está bien perfecto Eh, tiene panza, ¿no? Tiene barrigota, mi amigo, ¿no? ¿O esto por qué es así? Amigo, Jaeger, ¿te has dejado un poco o qué? Este es el retrato RFG23 No sé muy bien qué es Me imagino que los expertos aquí en aviación y tal Pues me lo podrán comunicar Y además me lo ha equipado en todas las armas, ¿no? Qué bien, oye, qué guay Oye, pues muy bien, eh, me alegro, me alegro Eso sí, vamos a quitarle este de aquí estamos Eso quedamos así, tal cual ¡Uh, qué chulo! Peque Jaeger de élite ¡Mira qué chulo! A ver, está muy guapo, eh Me recuerda mucho, no sé si a... Retornal Retornal Pero está bastante guapo Sí, 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 sí Hay un asteroide, ¿no? Como ha marcado, como ha plantado ahí La bandera de Rainbow Six Como debe ser, claro que sí ¡Amigos! Para quedar en VIP y enseñar esa... ¿Cómo decirlo? Esa animación final Pues habrá que ganar, ¿vale? Así que para ello, vamos a meternos aquí como si fuéramos unos maquinotes Porque lo somos, cracks, criss, crux Toma galletón que la he pegado ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, que no están aquí, vale Vamos a llenar ¡Quietole! Es que no me quiero asomar para allá porque hay gente allí, ¿vale? Ay, no sé por qué hago eso, ¿verdad? Pues planto, 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 planto ¡Plántanle! Quedan puntitos Tengo aquí en la esquina ¡Ah, me la han quitado! De hecho, no quería asomarme hacia aquella posición Porque sabía que tenía persona viéndome, ¿vale? Sabía que estaba ahí el ciento por ciento Vale, de momento nos llevamos unos puntitos No pasa nada, no pasa nada Nos da tiempo aún para poder ganar, ¿vale? Vamos a ir con un montaña, vamos a ir a tope Tenemos las penes Lo he dicho, no sé por qué le he metido con la pen arriba Si tirándola me daba más efecto, pero bueno Ha sido un... Ah, polla mierda No, no ha sido un ace de mierda Claro digo, uy, ha sido un team ace Un team ace O sea, un ace de team Es que cada uno hace uno en la ronda Pero no, aquí este tío ha hecho dos ¡Desgraciado! Que eres un desgraciado ¡Siguiente rondas! La primera ha sido muy rápida, la verdad Vamos a ver en esta Están... El mismo sitio Pues... Ojalá que venga por aquí un esto de Frost, por favor Confíen Tenemos una persona para hallar Perfecto Vamos a ver Acá me han caído Vale, me tengo que comer la trampa esa O sea, tengo que perder esa trampa Vale, te ha tirado, ¿no? No Qué pena, tú Ay, me la he pegado agachándome ¡No! ¡Var, papi! ¡Aporca miseria! A ver Hostia, así no se ha ni como mal al pobre tú Que no pasa nada Que no pasa nada Va, vamos a la siguiente Oye, nos viene muy bien, ¿eh? Significa que ahora jugaremos dos en defensa Vale, depende de la posición, gente Quiero jugar con la escopeta ¿Por qué? Por jugar algo distinto, ¿no? Pero bueno, también depende de la posición Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Baños cajeros No, no me viene demasiado bien Vale, ahora sí que sigamos con el élite de Jaeger 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 Vale, ¿dónde nos ponemos? Pues, muy buena pregunta Lo ponemos Vamos a verlo justamente acá No deberían verlo de fuera Ni por asomo, ¿verdad? No, ni por asomo Vale, tenemos ya aquí las rotaciones hechas Eh... Aquí van a tirar algún que otro Lo que sea, la verdad Aquí van a tirar algo Vamos a poner la cámara allí Vale, para tener tanto control de la ventana Como de todo Vamos a irnos arriba, ¿vale? Que no me da cuenta Vamos a irnos arriba Quedo uno aquí, el otro me lo llevo ¡Nos largamos! Vale Qué pena, gente, también te digo He sido muy agresivo ahí No tenía por qué haber piqueado al... Lo hecho, no tenía por qué haber piqueado al... Al... Al doc, la verdad Pero bueno, me he flipado Vamos a poner esto por acá Vale ¿Quién ha matado? Voy cuarto por la cara Coño, pero si va a segunda hora Vale, pues... Vamos a esperar a que venga a pillar techos Que es lo que deberían hacer O bueno, o techos O ir hacia el taller ¿Quién ha volado? Ese tú, ¿verdad? Sí Acabo de esperar una cámara de arriba No más hasta en el pasillo Venga, vamos Uy, si tengo buen timing Vale, no puedo seguir por allí porque tengo la norma puesta, vale Vale, me tenía buen pixel pillado el tío Tenía normas allí puesta, vale Qué pena Vale, vamos, vamos Primero Venga, no pasa nada Si tenemos que ganar... Bueno, no sé cómo funcionaría esto La verdad Lo he dicho Llevo un tiempecito sin jugar Pero ahora que... Que ya, bueno Se han revelado todas las cositas Ya he grabado todas las cositas y todo Estoy atento a todo Aguántala, amiga Aguántale Pues puedo volver a jugar de nuevo Se vienen series Un momento No tenía que haber piqueado eso Tiene que haberlo puesto más a la derecha Tiene que haberlo puesto más a la derecha Tienes complicado, amigo Tonti Ok, vale Eh... Una pena, la verdad Que no mates eso, por favor Que no mates Melón No mates No es que si no me quitas el puesto Vale, lo que no sé es... Vale, luego... Vale, estamos en defensa Vale, vale A ver, tengo que sacarme la polla aquí, vale A ver, mira Me voy a sacar Me voy a sacar 100% Vamos a sacarnos la polla Para luego acabar Primero nosotros, vale 100% Chalequiño Vale, podemos jugar Tirándonos Bueno, tirándonos Saltando un poquito así por las ventanicas y tal Podemos hacerlo Vamos a poner esto Aquí, que siempre funciona Un poquito más hacia acá Perfecto Hoy no me va a dar tiempo, tío No me da tiempo de nada No me digo que me quedo un ratito a feca en la ronda Pero bueno Vale Vamos a poner la segunda aquí Venga, aquí mismo Está acá No me va a dar tiempo, tío Sé que he puesto ya la maestra ahí Pero bueno Oh, mira, sí que me da tiempo Corre, corre, corre ¡Ay! Camaritas Pues están aquí, eh Se han venido Fuera este Me la he jugado, eh Camarita, da mi información Una mierda A Zambomba le he pegado A Zambomba le he pegado, eh Intentando escuchar Estoy intentando escuchar a donde está el tío De fuera Pero no lo he escuchado todavía Buenísimo ¿Este está el tío? Sí Bueno, amigo, bueno ¡Muy bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! No sé cómo está ¿Cómo vamos? Primero Va, pero todavía queda Arriba Hostia No sé por qué No he disparado Soy retrasado, monger Soy todo lo que no debo hacer Mira que lo he hecho bien y tal He hecho buen pre-fight Pero nada, no le he dado La verdad no le he dado Fallo, 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 fallo Vale, pero todo Muy buena refrag a los compañeros, eh Muy bien ¿Qué puntos llevamos? Vale, apenas unos 30 4, 5, 6, 70 puntos de ventaja No es suficiente Lo que no sé ahora es Si vamos a ir a defender Me imagino que sí Que ahora defendemos Vale, eso está muy bien Vale, nos han dado otros tantos Igualmente seguimos con lo mismo ¡Mama! ¡Qué grande, no! ¡Gente! A ver, a ver, a ver No, cambiarme de bando No Joder, vaya pan Vaya tontuna Tío, vaya tontuna Joder, vaya, que feo, ¿no? Vale, pues Yo qué sé Voy a ir Yo no sé ahora qué hacer, tío Un sledge Va, hace tiempo que no lo pillo Lo utilizo Vale, vamos a ir con sledge Y ya está Vale, lo dicho Vamos a ir con sledge Y vamos a intentar Quedar primeros Aunque no sé para qué Porque pensaba que me íbamos a tener O sea, que no nos iba a cambiar Pero sí, sí Nos ha cambiado No pasa nada Aunque perdamos Ganemos, lo que sea Luego enseñaré la animación de élite, ¿vale? Una pena, la verdad Quería haber... Lo he dicho Quería haber mostrado aquí en partida todo Pero nada, no he podido Lo justo en la parte La primera partida que he jugado Así para probar y tal Con un hack en el equipo Perfecto Tenemos un bounty, me parece Vale, vale Nos faltaría el último A ver, no me engañaros Se podría hacer bastante bien Con un montaña, la verdad O sea, es que he visto lo visto Se hace muy fácil con un montaña aquí O sea, con esa configuración que tienen Muy sencillo Te necesitamos, Kali Pues se lo he dicho Si Kali abre Si no, tengo yo pens igualmente Tengo que un número de aquí de Spunkies Increíble Perfecto Nice Nice Vale, dos muertos Un pesado al pozo Me gusta Mira, la as va a tope Está bien porque nos va quitando a la gente de CCTV Que es el primero que hay que tomar al atacar esto Bien, coming, don't worry Ok Ay Ay, que no se ha matado Que falso Literalmente, digo, estoy esperando a que se muera con la explosión Tú Lo digo, lo tiro para allá, lo tiro para allá Ya, pues Y solo le he quitado su habilidad Una falsedad, eh Y se ha salvado Con el Cermax y la Kali Ay, mamma mía, que es esto Que falso, ¿no? Mira, pues Una falsedad muy grande, eh Si te mata entero ¿Qué coño? Si no le ha quitado nada de vida Ostia, pues está liada esta partida Qué pena, tío No, dice que se ha tirado, pero nada Se lo están reviviendo O sea, pero está reviviendo, no Tiene chaleco De rock Ostia, pues vaya Vaya fumada, ¿no? No pasa nada, amigos La vida es dura Mira, Bandit, cómo viene tú Le ha fallado El Bandit ni se mueve, eh Qué falso, ¿verdad? Luego quiero ver la repetición Bueno, no, la repetición no se va a ver bien Toma, ahí está Es una Valkyria, parece Literalmente mi único objetivo Era que ese tío muriera de la explosión Y lo he visto clarísimo, tío Está en el otro lado, 100% O sea, no había chance de hacer eso Espérate que se hace, se hace El otro está, pues a uno de vida Estará, me imagino Porque si es el que se ha caído Me está picando bastante mal, eh Sí, una vida, sí C4, un troco más Se lo va a comer Este tío ha retrasado ¿Qué es esto, tío? Qué barbaridad Qué coño ha pasado aquí Vaya falsedad ha ocurrido aquí, eh Te lo digo totalmente en serio Vaya puta falsedad Pero bueno, vamos a ir directamente a esto Me sudo a los cojones Total, no estamos en defensa Me importaba poco ya ganar o perder ahí Ay, venga, va Vamos a ver animación de élite Qué barbaridad Eh, qué era No sé qué estaba haciendo ya Vale, acá, aquí, aspecto Vale Animación de élite Ya tenemos dos élites con Jagger Poco se habla, la verdad A ver A ver, está guapo, eh Está chulo Nos largamos Está guapa Tengo que decir que está bastante guapa la animación de élite, eh Yuuu Parkour Yuuu ¡Adiós! Sin más nuevos en el siguiente videíto con más y mejor Sed buenos Y sigan vivos ¡Adiós! Yuuu ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes Este es el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo